¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Considera usted que cambia el escenario una vez que la jueza ha imputado a la pareja de Isabel Díaz Ayuso? ¿El escenario político, por lo menos? Yo creo que hay que hablar con claridad. Imputar no han imputado a nadie. La jueza ha abierto una investigación que viene de la denuncia de la Fiscalía, que a su vez viene de la Agencia Tributaria. ¡Qué casualidad! Con una celeridad impresionante. O sea, que no está imputado. ¿Van a investigar el caso?